Muy buenas tardes Sardinas, hoy os tengo dos noticias listas, la primera es que esta tarde a las 8 tenemos stream, es a las 8 GMT más 2, así que horario español, y el que no sea español pues bueno ya lo sabe que es GMT más 2, así que se puede adaptar al horario que sea, para así poder asistir al directo. En este directo sobre todo vamos a jugar One for Alls, porque son partidas que van a estar temporalmente en League of Legends, y así aprovechamos para jugar todos y pasándonoslo bien. Por otro lado tengo otra noticia que anunciaros, que es que como cada día uno de cada mes, saco el sorteo del gorrito de Teemo, así que ahí lo tenéis, os lo dejo en la descripción, y ya sabéis como siempre, darme follow en Twitter, y retuitear este tweet que os pongo en la descripción, y ya estaréis participando en el gorrito de Teemo. El día 15 de junio haré un directo en este canal para realizar el sorteo en directo, así que nos vemos esta tarde a las 8 Sardinas. Hasta ahora.